Alma miña Y dos lágrimas que marcan el reloj El momento de la hora ya se acerca No lo puede soportar mi corazón No me esperes esta noche No me esperes corazón Como quisiera abrazarte Como quisiera besarte Y entregarte el corazón No me esperes esta noche Mi fracaso puede más A mi lado está el infierno Soy tristeza, soy invierno No me esperes nunca más Alma mía Solo falta media hora Y sonriente bajará del largo tren El momento de la hora ya se acerca No lo puede soportar mi corazón No me esperes esta noche No me esperes corazón Como quisiera abrazarte Como quisiera besarte Y entregarte el corazón No me esperes esta noche Mi fracaso puede más A mi lado está el infierno Soy tristeza, soy invierno No me esperes nunca más